OM ELOÍM CLARIDAD Y ASTREA RAYO BLANCO DE ASCENSIÓN OM ELOÍM CLARIDAD Y ASTREA RAYO BLANCO DE ASCENSIÓN OM ELOÍM CLARIDAD Y ASTREA RAYO BLANCO DE ASCENSIÓN OM ELOÍM CLARIDAD Y ASTREA RAYO BLANCO DE ASCENSIÓN OM ELOÍM CLARIDAD Y ASTREA RAYO BLANCO DE ASCENSIÓN Om Elohim, Claridad y Astrea, rayo blanco de Ascensión, Om Elohim, Claridad y Astrea, rayo blanco de Ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Meloim, claridad y astrea, rayo blanco de ascensión. Om Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Om Yahweh, Yahweh. Om Yahweh, Yahweh, Yahweh. Om Yahweh, Yahweh, Yahweh. Om Yahweh, Yahweh, Yahweh.